DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva función Label Feeder Hamster de Virtual DJ 8.5 O mejor conocido como Virtual DJ 2021 Antes de iniciar puedes enviar un saludo muy especial A todos los seguidores de este canal A invitarlos a que se suscriban a mis diferentes redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, aquí en Youtube Siempre me van a encontrar como DJ Fabio Triana Esta nueva función lo que nos permite es Modificar los faders de volumen O los pulsos estos de volumen E invertirlos Entonces vamos a hacer una prueba Este es el volumen normal Aquí ustedes ya escuchan una canción Sí, bajo Automáticamente silencia la canción Sí, subo Vuelve la canción ¿Cierto? Ok, entonces esta nueva función La vamos a encontrar acá En configuración, opciones Vamos a darle Perdón Perdón Entonces Entonces Label Feeder Hamster Aquí aparece en no Porque no está activa esta función Pero le vamos a dar En sí También lo podemos hacer por decks Ya ustedes deciden que deck desean Ejemplo Acá Y automáticamente se nos Abren Cuatro casillas Y escogemos El deck A, B, C o D ¿Listo? Ya es cuestión de ustedes En no Para pues Bloquearla O que esta función no esté Activa Y en sí Que es lo que vamos a probar Para que ustedes vean que es lo que hace Entonces Vamos a cerrar Y lo que nos hace es Invertir El sentido del Volumen ¿Listo? Entonces aquí cuando ya estemos En 100 No va a ser 100 Sino va a ser 0 Y aquí cuando estemos En 0 Va a ser 100 ¿Listo? Si ustedes ven acá Debería sonar la canción Pero No suena Y si subimos El volumen O sea Físicamente lo bajamos No suena Y aquí Si suena No suena Si suena Entonces Está Invertido Vamos nuevamente Level Y por defecto Pues es No O simplemente Le damos aquí En esta X Se cierra la X Y Ya nuevamente Va a estar Normal Ok Como ustedes pueden ver ¿Para qué nos puede servir esta función? Primero Muchas veces Los Level O los volúmenes De los Deck A veces de tanto subir y bajar Sufren Desgaste ¿Cierto? O a veces En la parte superior O en la parte inferior Queda haciendo algún ruidito Por falta de mantenimiento Entonces Primero que todo Pues al invertir Entonces Ya solamente vamos a tener que tener Abajo los Fader Y podemos utilizar El crowdfader O Manejarlo pues Invertidamente ¿Listo? Esa es una opción Que le ayudo a esto La otra opción Es Si estamos haciendo un espectáculo Un show Y de pronto No queremos Enseñar Nuestro estilo De mezcla Pues podemos Utilizar esto Para engañar a las personas Que muchas veces Cuando estamos mezclando Se nos Colocan Alrededor Y empiezan A mirar Que es lo que estamos haciendo Con esto Pues ellos van a quedar Digamos que un poco Perdidos Porque Va a estar sonando La canción El deck Que está Abajo Y van a decir Como Esto es una Mezcla montada O bueno Se van a despistar Totalmente Y no van a saber bien Lo que el DJ Está haciendo Entonces Esa puede ser Una Doble función Fíjense que aquí Cuando Pasamos Nos aparece El level Valor 100% Y cuando Activamos Ya nos Aparece El Label Marcado Como el Fader Hapster Entonces Vamos a activarla Que pena Y Como ustedes lo pueden ver Dice Label Fader Hamster En On Quiere decir Que está activado Y que se va A utilizar A la inversa Entonces Para mi Son estas dos funciones Quisiera saber Si de pronto Usted podría encontrar Otra función Extra A esta nueva función Que nos da Virtual DJ De invertir Los Fader Para mi Primero Pues Cuando las controladoras Ya están Que saquen la mano Y no les han hecho Mantenimiento Puede funcionar Y la segunda Pues para despistar A toda la gente Que esté muy pendiente De nuestro show Y si no queremos Pues enseñar Lo que estamos haciendo Queremos despistar Pues Esto va a ser Muy bueno Porque Vamos a estar trabajando Con los platos Con los decks Y van a pensar Que pues Está abajo El volumen Y que ese no es el que está Sonando Que ese no es el que se está Ejecutando Entonces Van a quedar un poquito Perdidos Recuerda Dejenlo en la caja de comentarios Que otra función Le podrías hallar A esta Nueva Herramienta Que nos Ha dado Virtual DJ Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye